Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Bots. Vamos a hablar del capítulo 82, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 81 en el desafío de sentencia y bienestar en el Bots rojo. Bueno, vimos que definitivamente en esta ocasión el equipo, aunque Alpha y Beta estaban a la par, incluso alcanzaron a regular puntos, pues Beta los superó por un punto al final criollo. Así las cosas, obviamente Beta no es aprovechar el papayazo de poder sentenciar a Tarzán y a los tres hombres de Beta, lo que es criollo, Samir y Z, están en la semifinal, por decirlo así. Ahora solo queda la prueba para ver la sentencia y premio en el capítulo 82, que será el próximo lunes, a ver cuál de las mujeres será la próxima sentenciada. La verdad es que estamos en un ciclo súper importante, este es el último, ya estamos a puertas de la semifinal y hay quienes, hay como un coladito por ahí que no se merecía estar tanto como otros participantes. No sé ustedes qué crean, eso es lo que yo opino.